El Grupo Popular ha sido el primero en presentar sus alegaciones al presupuesto y lo ha hecho por boca de su portavoz Emilio Carreira, que tras enumerar algunas de las modificaciones introducidas, ha entrado a valorar un documento que ha calificado como el remate a las grandes actuaciones de esta legislatura que está llegando a su fin. Lo que pasa es que sí es un colofón este presupuesto, un remate de las grandes actuaciones que a lo largo de todos estos años, de casi dos décadas, el mismo presidente, no el mismo gobierno, porque los gobiernos son sus integrantes, no siempre hemos estado los mismos, pero sí el mismo presidente ha venido presentando, o bien directamente o bien a través del consejero de Hacienda o consejera de Hacienda en este caso, de turno, al Pleno de la Asamblea para su aprobación. Para el portavoz del PP se trata de un presupuesto coherente con una actuación política clara de cerca de dos décadas, ha insistido, para una mejora sustancial de la situación de Ceuta. Y considero que este presupuesto es coherente, por lo tanto, con una definición política clara que ha supuesto, a mi juicio, lo tengo que decir sin pretender que nadie piense lo mismo, es decir, cada uno puede pensar lo que quiera, pero a mi juicio los presupuestos de la ciudad han supuesto un cambio sustancial para mejor de la misma, porque han afectado a cosas que se necesitaban perentoriamente en esta ciudad y que habían estado aparcadas históricamente. Carreira ha insistido en que los equipamientos básicos de la ciudad se siguen mejorando mediante este documento presupuestario, que el gobierno está en el buen camino y ha puesto sobre la mesa que no se olvida de las necesidades sociales, eso sí, poniendo sobre la mesa que las ayudas son para los ceutíes y no una contribución social para un tercer país. No olvidamos para nada que Ceuta necesita un colchón de política social que establezca unas mínimas condiciones de vida para los ceutíes, pero también dejamos claro, como se nos ha reclamado desde algún grupo político, que nuestra posición en política social es la defensa de los intereses de los ceutíes, de los más desfavorecidos, de aquellos que necesitan nuestra solidaridad, pero que no estamos dispuestos a hacer una contribución especial al desarrollo de terceros países o de las personas que son de allí. Entre las partidas que el portavoz del PP ha destacado en su intervención, se encuentran algunas como el incremento en 100.000 euros en la destinada a la dinamización de zonas comerciales, 500.000 para la del desarrollo digital, 563.000 para el plan de barriadas, 200.000 para ayudas sociales o la contemplada para la sustitución de las losetas homicidas, como las califican ya muchos ciudadanos del Paseo del Rebellín. Entre las inversiones, Carreira ha anunciado además una dotación de 150.000 euros para la construcción de una nueva escuela infantil en la zona del Cine África, así como otra superior al millón de euros para, en colaboración con el puerto, mejorar la seguridad.